Gracias por siempre recibirme con ese cariño, Patricia, William, Osiris, Johnny, que espero que no se haya ido. Está por ahí, viene ahora. Está por ahí, sí. Y Saori, que hizo un gran esfuerzo. César, bienvenido siempre a la opción de la mañana, siempre con mucho respeto y mucho cariño. Qué bueno de verdad, como dice Michael, que tú aceptaste llegar aquí a la opción también. Mi inquietud, con la que quiero empezar antes de los temas que tú también quieres abordar acá, tiene que ver con este tema de Haití y República Dominicana. A propósito de que aquí nosotros hemos hablado de que el empresariado tiene que prepararse, ubicar otros mercados, esa logística que conlleva poder exportar productos a otros mercados, aunque los países estén cerquita. Yo quisiera saber si el empresariado dominicano está en las condiciones para hacerlo y aproximadamente qué tiempo pudiera esto tomarse. Porque se habla de, vamos a buscar otros mercados, y yo también quisiera. Pero realmente, ¿qué tan fácil es y qué tanto tardaría que eso se pueda convertir en una realidad? Porque sabemos que lo que ha sucedido en este periodo con Haití, es posible que se repita próximamente. Entonces, el empresariado, ustedes como Consejo Nacional de la Empresa Privada, ¿qué están haciendo para que realmente los productos dominicanos se puedan colocar en otros mercados y que no seamos tan dependientes económicamente hablando de Haití? Patricia, estamos tan conectados que usaste la palabra con la que te iba a responder, que es realidad. Haití y República Dominicana tienen una situación muy particular que no la tienen otros países del mundo. Nuestra independencia vino de Haití. Somos dos países muy distintos, independientes, soberanos, pero que compartimos una isla. Y la realidad es que seguiremos compartiendo esa isla. Así es. Gestionar nuestras relaciones, gestionar conflictos, gestionar crisis como la que actualmente estamos enfrentando. Evidentemente, hay un impacto económico y comercial. Sin embargo, nuestra posición institucional como Consejo Nacional de la Empresa Privada ha sido respaldar las posiciones que ha venido asumiendo el gobierno dominicano. Sin embargo, también apelando a que los canales de diálogo y los canales diplomáticos se puedan mantener porque la prolongación en el tiempo de una crisis de esta dimensión, nadie sale ganando. Eso es así. Entonces, explorando ese tipo de abordaje, evidentemente pensar en nuevos nichos de mercado es algo que viene a la mesa. No ocurre de la noche a la mañana. Nosotros queremos llevar nuestros productos a muchos otros países. De hecho, en el año 2004, cuando nosotros suscribimos el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, el 75% de nuestras exportaciones iban a los Estados Unidos. Esa era la trascendencia. Queremos un acuerdo con nuestro principal socio comercial. Pero hoy, cerca del 50% van a los Estados Unidos y nosotros exportamos al resto del mundo. Esa es la dinámica del comercio. Ni para nosotros es fácil, ni tampoco para Haití. Haití no es el que saldrá mañana y dirá, yo no le voy a comprar a República Dominicana, yo le voy a comprar a otro país. Eso no ocurre. Le sale más caro. Por eso, mientras respaldamos las posiciones que se han asumido, apelamos a que continuemos hablando y buscando, tratando de buscar soluciones y también previendo y siendo, gestionando el riesgo futuro, continuando con la diversificación de la República Dominicana. César, para seguir en ese mismo tema, como tú tienes otro tema ahí del FMI, y para continuar ahí con el tema dominico haitiano, gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Pero, mira, para nadie o a nadie le gusta que hablen de las pérdidas que se han generado debido a este tema, porque muchas personas dicen, bueno, que la parte está primero, antes que todo, pero hay una realidad, hay unas pérdidas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos de que hasta el momento se ha perdido, o que la República Dominicana ha perdido económicamente con este tema del cierre de la frontera? Por la propia particularidad de esa relación que venía comentando hace un momentito, lo que podemos hacer son estimaciones. ¿Qué sucede? A partir del terremoto de Haití, las exportaciones de la República Dominicana crecieron exponencialmente y se superaron por encima de los mil millones de dólares, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Y las proyecciones de este año sin conflicto iban por esa línea. Ahora bien, ese es el comercio formal, ese es el que agota sus trámites aduaneros, traspasa la frontera y cumple con las formalidades en ambos lados. Hay otro componente importantísimo, que es el comercio informal. El comercio informal, el que se desarrolla dos veces a la semana en mercados binacionales, según encuestas, estimaciones del Banco Central, puede ser entre un 30% a un 40% adicional a ese que ya estamos exportando. Y hay otro componente de nuestro comercio que es muy dañino para ambos países, que es el comercio ilícito, que es el que precisamente aprovechan bandas criminales en situaciones como esta, para en una frontera porosa continuar con el intercambio que debe ocurrir. Entonces por eso el número va a tener diferentes bases de referencia y ahora en esta etapa reciente todavía es temprano, porque hace algunas semanas, si hablamos de grandes exportadores, ya había suministro suficiente en el mercado haitiano, en los mercados binacionales ha habido apoyo que ha venido dando el gobierno a comerciantes, pero eso no se sostiene en el tiempo. Por eso lo que debemos tratar de buscar es regularizar esto y entender que somos socios, pero más que eso somos vecinos y debemos estar llamados en el marco del respeto a convivir. Ustedes, César, ustedes han recibido algún tipo de información oficial de las asociaciones de empresarios haitianos, porque las hay. ¿Han recibido algún tipo de contacto o de comunicación tratando de una avenencia empresarial? Obviando la parte política, obviando esa parte. ¿Han tenido ustedes algún contacto? La respuesta a esa pregunta, César, por favor, luego de la pausa comercial, las 7.53 minutos, a los amigos que nos ven y nos escuchan, les pedimos que mantengan la sintonía, que cuando regresemos, hay mucho más contenido con César Dargán, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM, como emisora matriz para la capital en los 93.3, para el sur y el este, 103.9, para el Valle de San Juan y el Cibao, ¡qué buena! 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3. Estamos vía satélite a través de la Internet. Este es el más poderoso emporio radial, conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional, al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. A las 8 en punto de la mañana, regresamos a la opción de la mañana. Hoy es lunes 16 de octubre, año 2023. Y antes de la pausa, el profesor William Capellán hacía una pregunta al vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, el señor César Dargán. Así que de inmediato, maestro, repítala para que el caballero responda. La pregunta es si ha habido contactos formales, pero extra Estado, sino entre empresarios haitianos y dominicanos. ¿Se ha habido esa comunicación tratando de buscar una alternativa a la condición que estamos viviendo? Sí, evidentemente del lado dominicano hemos tenido consultas con el gobierno, pero no nos hemos limitado a eso, sino que hemos tenido reuniones e intercambios constantes con la contraparte del sector privado haitiano. Pero la Asociación de Industriales hemos tenido con el propio presidente de la Asociación de Industrias de Haití, el señor Wilhelm, hemos tenido conversaciones con la Cámara Americana, con el sector turismo. Hemos tenido porque aún en el momento más agrio de la crisis, el diálogo debe permanecer para buscar soluciones que nos permitan avanzar. Nadie gana con esta situación. Y en el momento en que uno se niega a sentarse en una mesa, está evadiendo la posibilidad de encontrar soluciones. Mira, el presidente... ¿Y cuál es la actitud de ellos? Escúchame, Johnny, para redondear ya el planteamiento mío. ¿Cuál es la actitud de ellos ante este acercamiento? Bueno, los hechos se han demostrado. O sea, no hemos podido tener algún tipo de acuerdo. Las informaciones que tengo de esta mañana es que todavía no se ha abierto en el lado haitiano de la frontera. O sea que esa es la situación al día de hoy. Aunque abrieron el corredor, sí, el corredor para buscar los... Sí, pero eso fue ayer, entonces todavía la regularidad... Hoy habrá que ver. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es en la relación inclusive entre esas comunidades fronterizas, en las cuales hay una relación fluida. Pero hasta ahora no ha habido avance importante. El 80-20, que el presidente dijo que va a cumplir, ¿eso está en el código laboral? Sí, bajo ningún concepto nosotros podemos venir a hablar de Estado de Derecho, de soberanía y exigir que no se cumpla la ley. La ley aquí hay que cumplirla. Hay que cumplir la ley de migración, hay que cumplir el código laboral, hay que cumplir todo, evidentemente. Hay particularidades que el propio código con respecto al 80-20 establece en cuanto a excepciones, bajo qué formalidad esto ocurre. Derechos adquiridos de los trabajadores, no importa su estatus migratorios. Pero aquí no, bajo ningún concepto, se recojo que desde el sector empleador dominicano hay una vocación a que no se cumpla con lo que establece la ley. Ahora ustedes deben ayudar al país, ustedes, los empresarios. Y yo, que soy un analfabeto en este tipo de cosas, planteé públicamente y dije lo siguiente, aquí hay dos funcionarios claves para que eso se pueda cumplir. Primero, el ministro de Trabajo, una, y el director de Migración. Y como los empresarios están organizados, sobre todo en el cornet, pero hay otras entidades que emplean el sector construcción, el sector agrícola, que no es como la gente dice, los campesinos están organizados, la mayoría en los pueblos. Tienen sus asociaciones y ellos tienen hasta sus bancos y todas sus cosas. Bueno, que ustedes pudieran ayudar al presidente de la República, al gobierno, en el sentido de cruzar las nóminas que tienen con el ministro de Trabajo, por ejemplo. Pero además, aquí hay un paquete de venezolanos que me han dicho a mí, ya se nos cumplió el visado de trabajo y queremos renovarlo, porque tenemos ya un trabajo estable aquí, contratual con las empresas. Que ustedes pudieran ayudar al gobierno, al Estado, a que pudiera tratar de que eso se cumpla en el sector que se pueda. Mira, Johnny, al día de hoy el cornet agrupa 64 asociaciones y 76 empresas, sobre todo grandes empresas. Esas 64 asociaciones prácticamente representan a todos los sectores de la economía e indirectamente son 60.000 empresas que se sientan en nuestra mesa. Evidentemente, esa ayuda, esa voluntad está presente hoy, estuvo ayer y estará en el futuro. Porque aquí hay temas que tienen que ser tema país. Este no es un tema de una coyuntura electoral. Este tiene que ser un tema de que avancemos tanto con el Ministerio de Trabajo como con la Dirección de Migración. Hay un diálogo bastante fluido. Evidentemente, hay obstáculos que se presentan por la realidad misma de la naturaleza de la migración que tenemos aquí en República Dominicana. No solamente la haitiana, sino también de otros países. Pero de acuerdo contigo, en que estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. El Fondo Monetario Internacional, César, acaba de aconsejarle al país una serie de temas que me parecen bastante pertinentes. Dice mejorar el clima empresarial para aumentar la productividad. ¿Cómo recibes tú eso? ¿Qué pasa con el clima empresarial dominicano? Precisamente ese planteamiento coincide con la celebración de la décima convención empresarial. Cada cuatro años nosotros convocamos un proceso amplio de consulta en el sentido de cuál es la República Dominicana, no de la coyuntura, sino del mediano y del largo plazo. Este año hemos organizado esas ideas y planteamientos que actualmente se discuten en dos grandes ejes. El desarrollo productivo y el desarrollo humano. Cuando hablamos de aumentar la productividad, y no tiene que venir el Fondo Monetario a decirnoslo, nosotros mismos lo sabemos, lo que estamos viendo es cómo nosotros podemos eficientizar y optimizar los procesos productivos en la República Dominicana que nos permitan competir en un mercado globalizado mucho más integrado. Es decir, cómo la eficiencia de los recursos que se invierten, cómo la formación de nuestro talento, cómo los procesos que se utilizan, las tecnologías nos permiten competir con lo que está ocurriendo. Perdóname, porque yo tengo un sueño, a mí hace unos años que tengo el sueño, yo digo que la República Dominicana, primer pueblo de América, con la mejor economía del Caribe, debería ya pensarse como regional, y por qué no podemos nosotros venderle esa papa, esa cebolla, ese problema de la cebolla, venderse la Honduras si la necesita. O sea, ¿cuándo vamos a dar el salto? Mira, en momentos como este, y más con el tema que antes se dio... El grupo rica, el grupo rica... Pero hay mucho que venden, hay mucho que venden. De nuestro hermano Pedro... La Michuela, la Caraboca, Venezuela, sigue, sigue. Pero como la conversación que antes se dio a este tema, nos puede llenar quizá de pesimismo, de frustración en la coyuntura actual, ese comentario que tú haces, Michael, es fundamental, porque nosotros los dominicanos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. Desde el año 1970 hasta la fecha, hemos sido el país que más ha crecido en nuestra región. Y eso no es mentira, eso es verdad. Pero eso ha funcionado en un marco en el cual nosotros tenemos estabilidad política, crecimiento económico inclusivo, paz social. Y nosotros echamos un vistazo a la región, desde México hasta Chile, en América, el Caribe, no hay otro país que reúna... Miren los resultados ayer de las elecciones en Ecuador. Un respiro por lo que se enfrentaba. Sin embargo, vienen del asesinato de un candidato a la presidencia, del desrocamiento de un presidente actual. De una inestabilidad política. Entonces, lo que aquí tenemos en la República Dominicana y que queremos preservar, nosotros mismos tenemos que creérnoslo. El año que viene tendremos elecciones. Y nos sentimos confiados de que las bases de nuestro modelo permitirán que continúe el que está, venga alguien diferente, este país va a seguir avanzando. Y esa confianza, esa película, como dicen, esa movie, tenemos que creérnosla nosotros mismos. Aquí hemos construido algo que tenemos que defender y mantener y precisamente haciendo estos ajustes que estamos haciendo. A muchos nos sorprendió, disculpe, la sanción al Central Romano. Ustedes como empresarios, ¿cómo ven eso? Nosotros entendemos que es un tema que hay que ponerle atención. Evidentemente, el sector azucarero en la República Dominicana, su principal destino de exportaciones son los Estados Unidos. En el tiempo han habido situaciones con el Departamento de Trabajo, con el Departamento de Comercio, y ahora se ha llegado a esta lamentable situación. La empresa, con el apoyo de las autoridades y el apoyo de todo el sector, está haciendo las gestiones para poder aclarar lo antes posible lo que está ocurriendo. Sí, pero es algo que es parte de la agenda y que hemos venido respaldando las gestiones que está haciendo la empresa para poder resolverlo lo antes posible. César, ustedes como Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, ¿cómo ustedes, qué tanto prevén que pueda afectar el conflicto bélico o guerra Israel-Palestina a la República Dominicana? ¿Qué tanto es que puede esto afectar? ¿Y cómo ustedes ven eso, su preocupación? Yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes presencial, virtual, cuando la pandemia no lo permitía, volver presencial. Y si nosotros echamos un vistazo a qué ha pasado en el mundo en los últimos cuatro años, sobre todo de la pandemia hacia acá, han sido momentos de cambios abruptos y constantes. Hoy es el conflicto entre Israel y Palestina, o a más, en su momento, y sigue vigente porque a lo mejor pensamos que terminó Rusia y Ucrania, más todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, evidentemente, esto tiene sus efectos, directos e indirectos. Inestabilidad en el Medio Oriente genera inestabilidad y volatilidad en los precios de los combustibles. Para un país dependiente como el nuestro, esto tiene un impacto en sus finanzas. Genera también cambios importantes, inclusive en la seguridad y la tranquilidad que se requiere para el turismo, un país que tiene una proyección tan alta de crecimiento como el nuestro. Entonces, por eso estamos monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo, tratando dentro de lo posible de adelantarnos a los acontecimientos para buscar soluciones a los efectos que podría tener. César, nosotros queremos que el país prospere. Y tú decías hace un ratito, con toda propiedad, que debemos creer en el desarrollo que hemos ido logrando desde hace más de 50 años. Eso es un número fuerte para un país 50 años. Pero hay un elemento, mejor dicho, yo tengo dos, están combinados. Primero, los empresarios tienen dificultad en darse cuenta de lo siguiente, que si ellos aumentan más los salarios básicos, venden más. Ellos se quieren, o es que no quieren darse cuenta de que un empleado que gane más, compra más y mueve más la economía. Esa es la primera. La segunda, porque cuando uno entra aquí a preguntar hay que aprovechar. La otra es una preocupación que yo tengo con los servicios de calidad de los supermercados. Entiendo yo que nos están faltando al respeto a los consumidores. ¿Por qué? ¿Están muchos de ellos ofreciendo productos de mala calidad o manipulando al consumidor? Y voy a poner un ejemplo. Tú tienes un supermercado bravo en la Churchill que te pone un plátano grande a 29 pesos. Y tiene un bravo en la independencia que te pone un platanito que no es ni un guineito al mismo precio. Entonces, yo creo que eso es una falta de respeto al consumidor. Y me gustaría que tuvieras estas dos cosas. Primero, lo del salario, lo del salario mínimo, que a más ingreso del comprador de la gente de la calle, pues movería más la economía. Y segundo, esto que yo considero que hay empresas que tienen que ver con venta de productos masivos en los supermercados, considero que no están respetando al consumidor como deben respetarlo. A ver cómo tú ves esto. Con el primer tema, coincide con un momento muy particular. Julio del año 2023, julio del año 2021, se han producido los dos aumentos más importantes del salario mínimo de la República Dominicana en la etapa reciente. ¿En el sector público, privado, no sectorizado? Privado, no sectorizado, pero también los sectorizados han tenido aumentos importantes. Por ejemplo, en el sector de la construcción hubo aumentos en algunos rubros de más de un 100%. En el sector turismo. Entonces, ese es el momento en que coincide. Se han realizado aumentos importantes en momentos de condiciones externas adversas. ¿Eso es suficiente? O sea, ¿podemos estar orgullosos y aplaudirlo? Definitivamente no. ¿Por qué? La República Dominicana sigue teniendo niveles altísimos de informalidad. Según el Banco Central, el 57% de nuestra economía es informal. Y cuando nosotros vemos que eso se refleja en la Tesorería de la Seguridad Social, vemos, bueno, ¿qué está pasando? De que hay una parte de nuestra economía que no es formal y es algo que tenemos que ver. Pero por otra parte, de que tenemos que trascender y evolucionar en la conversación del salario. El ajuste que se ha hecho es del salario mínimo nominal. Es decir, ¿cuánto gana la gente? El que gana 20 mil pesos, el que gana 25 mil pesos, el que gana... Ese es el salario nominal. El planteamiento que hemos hecho es que debe haber una transición a que el aumento significativo sea del salario real. ¿Qué es lo que necesita un dominicano para poder tener sus necesidades cubiertas? Y de hecho, hemos sido proactivos. Eso no ha venido el gobierno a decirlo, no han sido los sindicatos que lo han dicho. El sector empleador lo ha dicho. Vamos a la mesa de las negociaciones del comercio. Así en Chile hay un mecanismo regulatorio del salario. O sea, si sube la inflación, sube el salario automático. Ese mecanismo, que es más bien una indexación y otros países de Centroamérica lo tienen, nosotros tenemos que tener la capacidad de generar nuestras propias propuestas. Porque es que sucede. El año pasado tuvimos picos de inflación en dos dígitos. En momentos como ese, el impacto que tiene un ajuste automático en el salario es importante. Pero la tradición en la República Dominicana son niveles de inflación bajos. Nosotros tenemos inflación aquí por debajo del 4%. Entonces, en momentos de inflación bajos, no se sentiría realmente en el salario. Por eso la discusión del salario real, ¿cuáles son las reformas estructurales que se requieren en nuestro país precisamente para que eso tenga un impacto directo en el bolsillo? Al final del día, el sector empleador lo que procura es que todos sus colaboradores estén en la mejor condición posible. Que se sientan bien. Si fuese inclusive una posición egoísta, y no me malinterpreten, hasta para que se mueva mal la economía. Pero esto va más allá. O sea, el que no llega a su trabajo motivado, animado, con sus necesidades resueltas, pudiendo ir a un hospital, no está en condiciones de ser productivo. Entonces, aquí hay una preocupación compartida y la mejor disposición de que sigamos avanzando en esta agenda. Bueno, una última pregunta de mi parte, César. Ya el país se aboca a un proceso electoral. Unos meses, y en febrero viene ese, que es el proceso de las alcaldías, regidores, y luego en mayo ya el presidencial. Ustedes, como Conect, ¿cuál es el llamado que le hacen a la clase política en este proceso que se avecina? Y su visión del mismo. Sí, y cuando tuvimos las elecciones pasadas, antes inclusive de la suspensión, nos reunimos con una de esas misiones de observadores que vienen de la OEA. Venía esa encabezada por el presidente Eduardo Frei de Chile. Y la primera pregunta que le hizo a representantes del sector empresarial era, bueno, ¿cómo ustedes ven el proceso? ¿Qué les preocupa? Y bueno, nosotros nos vamos a sentir satisfechos en el momento de que no tenga que venir una misión de observadores y los dominicanos podamos tener elecciones, que gane el que tenga que ganar y al otro día el país sigue. La aspiración es esa, de que aprendamos de los errores que se han cometido en muchos otros países, e inclusive nosotros en el nuestro, que podamos acudir a un proceso en orden, representando lo que establece la ley y que al final del día ese resultado exista y al otro día todas las cosas continúen como tienen que continuar. Yo creo que es fundamental elevar el debate. No podemos aquí discutir todavía que quién llevó más gente a la caravana. Ustedes, escúchame, ustedes han propiciado eso, el debate entre los candidatos. El Ángel. Sí, el Ángel. Y que no se ha dado, prácticamente. Nosotros hemos propuesto, hemos respaldado esa iniciativa de Ángel y de muchas otras organizaciones y ojalá ocurra. Pero sin presentarse en un escenario, en una misma mesa, el debate al que me refiero es que lo que se esté discutiendo en esta campaña sean los temas que le importan a la gente. Y poder inclusive distinguir, yo voy a votar por esto o por el otro porque este me representa con esto, 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 o el otro, el otro. En el debate de Argentina, perdón, Johnny, en el debate de Argentina eran temas puntuales. Javier Milei dice, no, si yo llego ahí, yo quito el Banco Central. El problema que yo tengo con eso es. Uno estará o no de acuerdo con él, pero eso es lo que él dice. El problema que yo tengo con los debates es que los que participan no cumplen nada. Yo veo eso, yo veo un movimiento retórico porque originalmente, mira, aquí hasta se han hecho acuerdos, escritos, y lo violan. Pero sirve para juzgarlos después, aunque sea para ellos. Pero yo creo que vivir en democracia, cada uno de los actores, más allá de los partidos políticos que son fundamentales, tiene un rol. Claro. El rol que ustedes juegan aquí detrás de estos micrófonos informando a la ciudadanía, el rol que juega la sociedad civil, sean empresarios, sindicatos, academia, quien sea, en la continuidad y veduría de las cosas que ocurren es fundamental. Cuando les hablaba hace un momentico de la convención empresarial, una novedad que estamos introduciendo este año es que las propuestas que se presentarán el próximo 15 de noviembre tendrán un mecanismo de seguimiento constante publicado en una página. El que quiera asumir un compromiso de producir tal transformación o reestructuración, en el tiempo podrá hacer seguimiento y entonces cuando vayamos a las urnas, votar por el que cumple y no votar por el que no cumple. A la gente quiere siempre, yo oigo gente que a veces, como volviendo al salario, escúchame Patricia, yo quisiera que alguna gente que habla de salario tuviera una empresa, ahí es que tú te das cuenta de cómo que 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 la 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 lo retórico se va justamente hay realidades, porque el dominicano cuidado con la cuestión informal, eso tiene una respuesta, ¿cuál es la respuesta? Yo hablo con el tipo que vende fruta y él me dice Johnny, yo no me puedo emplear en el estado oíte bebo, no me puedo porque yo gano más aquí. Yo quisiera también hay muchas cosas que son que son discutibles. Justamente ahí va orientada mi pregunta, porque se habla mucho hoy día del emprendedurismo, sé tu propio jefe, ¿qué tan fácil es convertirse en un empresario exitoso, señor César Dargán? Esa es una por un lado, son tres que tengo, el anticipo, sino porque así hay que aprovechar, el anticipo, el anticipo César, sigue estrangulando a las empresas de la República Dominicana o ustedes ya están acostumbrados a pagar ese impuesto por adelantado y las MIPIMES, siguen todavía en una condición que cualquier gripecita de inmediato las hunde. ¿Ya? Cuando se habla de empresario en la República Dominicana, a lo mejor se cree que es un señor en una torre, con un saco, una corbata, en un banco. La fórmula mágica. El 85% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores. Así mismo es. El 95% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Nuestro tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo va a ser? Ese es, esa es la realidad de nuestra economía. Evidentemente que la informalidad inclusive afecta todavía más a ese segmento de nuestro tejido empresarial también es una realidad. Pero por eso las reformas que deben introducirse precisamente para garantizar que las cosas puedan seguir hablando no podemos verla en función de coyunturas. El anticipo es algo que durante mucho tiempo se ha hablado. Si aquí hablamos del tema laboral vamos a hablar de la cesantía. Si hablamos de los impuestos vamos a hablar de muchas otras cosas. Abordar esto de manera integral y que esa reforma estructural pueda tener un impacto en generar un clima de negocios más favorable es fundamental. ¿Por qué muchas de mis pymes son informales? En algunos casos responsablemente porque dicen mira tú sabes que yo no voy a cumplir. De verdad. Pero en la mayoría de los casos o porque es un sistema complejo que no entienden o porque los costos que trae consigo la formalidad son muy altos. Y entonces entre yo subsistir y yo dejar de existir la subsistencia es parte de eso y mueve nuestra economía. Entonces por eso esas reformas que se puedan introducir de manera integral abordando porque es fácil hablar quítame los impuestos ok pero los ingresos que vienen de esos impuestos ¿de dónde vendrán? y viene una pregunta anterior ¿cuánto me cuesta a mí tener un estado? O sea ¿cuál es el estado que yo quiero? ¿para qué yo quiero un estado? ¿cuánto cuesta eso? ¿de dónde vendrá el dinero para mantener eso? Y son los temas que queremos plantear porque de lo contrario son cosas muy puntuales. Bueno pues esas clases para ese obrero ¿están los empresarios dispuestos a colaborar en esta alianza público-privada para esta para la implementación de este transporte el tranvía en la independencia ampliación del tren que va a San Cristóbal el tren que va al aeropuerto el transporte vía cable que va hacia Elizabeth Laguiar estas propuestas que van ¿están los empresarios realmente interesados en participar? Mira organismos como el Banco Mundial han cuantificado el déficit de recursos requeridos para poder satisfacer las necesidades de obras de infraestructura de proveer servicios públicos que requieren la comunidad en sentido general. No hay forma alguna que los estados que los gobiernos el sector público solo con recursos presupuestarios puedan dar respuesta a esas necesidades. Por eso somos fieles creyentes en las alianzas público-privadas porque al final del día siempre que hay reglas claras siempre que hay transparencia siempre que no se confunden de los roles el rol de la autoridad del regulador ese es el rol del gobierno dominicano el rol del emprendedurismo de aportar recursos de generar nuevos conocimientos viene del sector privado esa alianza es muy poderosa con reglas claras y que no quepa la menor duda de la transparencia con que se está haciendo entonces si creemos no solo para el transporte para muchos otros temas pendientes que tenemos acá y si algo también debemos reflexionar es que muchas veces el discurso es parecería enfrentado ustedes los empresarios ustedes esto nosotros tenemos que empezar aquí a hablar de nosotros para temas que son fundamentales para el desarrollo de la república dominicana y como lo hacemos sostenible en el tiempo yo creo que todos estos temas es fundamental que lo asumamos desde la óptica de nosotros y no hay diferencia ahí le dije que el empresario no es nada más el grande tal chiquito tal mediano tal formal tal informal todos tenemos algo de espíritu emprendedor dentro de nosotros incluidos los periodistas porque tenemos empresas publicitarias gracias 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 tú sabes que es un requisito ahora de ley y mira ser suplidor del estado para tuve una serie de cosas quien vea ese caballero ahí con su saco y su corbata déjenme decirle que es un señor como cualquier otro se lo ve en la zona colonial paseando a su muchacho no porque la gente cree que no es un bravo de arriba y no así que a mi me gusta esa forma gracias y la respeto vamos a la pausa después de la pausa continuamos con la opción de la mañana